de la organización del Código de Procedimiento Civil para hablar de alguien que está siendo procesado hace mucho tiempo con una cantidad ya pues llamativa de procesos. Uno más, como diría Martín Sotomayuno, una raya al tigre más. Pero hoy corre el riesgo de ser cautelado don Ernesto Suárez, exgobernador del Beniaquín. Le volvemos a dar la bienvenida. Don Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, don Carlos. Muchas gracias. Gusto saludarlo. Don Ernesto, ¿por qué usted tiene la susceptibilidad de que hoy día podría determinarse detención para usted? No es susceptibilidad, Juan Carlos. Es el pedido que está haciendo el Ministerio Público. Estoy encarando audiencias cautelares hoy día justamente por haber construido el segundo piso del comando departamental de la policía. Se me acusa de conducta antieconómica, indicando de que esa no era competencia del prefecto y comandante general del departamento en ese entonces. Lo curioso de todo esto, Juan Carlos, es que hoy en la ley de seguridad ciudadana, en el artículo 42, esta es una obligación para los gobernadores del departamento o las entidades autónomas la construcción, mejoras de infraestructura, tanto en las cárceles como en la policía departamental. O sea, lo que supuestamente fue un delito que yo cometí en el año 2008, hoy es una obligación que está normada dentro de la ley de seguridad ciudadana. Y hay preocupaciones en esto porque el Ministerio Público de un tiempo a esta parte, bueno, desde que el gobierno hizo todo el cambio y desinstitucionalizó estas instancias, se ha convertido en un brazo represor y de persecución a opositores. Pero lo que llama tremendamente la atención, y no es de que yo sé y entiendo perfectamente bien que cualquier boliviano puede trabajar en cualquier parte del país, pero es demasiado sintomático ver de que hay a la cabeza del Ministerio Público gente que no es el departamento. Y en todas las instancias, o sea, los fiscales anticorrupción, todos han sido cambiados y ha venido gente de otro departamento a ocupar estos espacios como si en el Beni no hubiesen profesionales idóneos y capaces como para ejercer esto. Yo entiendo que ellos vienen con una misión clara, así como vino en su momento la exfiscal Silvana Rojas Panoso, que hoy está de Suprema en el Tribunal Supremo de Justicia, ese fue el premio que le dieron para toda la persecución que hubo acá. Y ellos ejercen una presión fuerte sobre jueces para que lo que están pidiendo se lleve adelante. Y en este caso piden que yo me defienda desde la cárcel de Mocovic cuando he demostrado recientemente en todos y cada uno de los procesos que no voy a oír, que voy a encarar todos los procesos. Yo no sé por qué, y no le hago danse, Juan Carlos, a que se hagan las investigaciones, a que se me hagan los procesos. Ojalá me inicie en un juicio, uno, no me han iniciado ni uno solo. Solamente llegamos a las cautelares para ver si yo me voy, y si no me voy, me van a meter preso. Esa es la situación. Yo quiero que me inicie en juicio. Me voy a defender, no me voy a ir. Quiero ver si tienen la valentía de dejarme que lleve adelante la defensa en libertad y no como ellos quieren en la cárcel. Ahora, me llama mucho la atención el tenor y el fondo de esta demanda, porque hace no más de dos días, don Ernesto, la gente del ATT que estaba acá, cuando hablábamos de lastimosamente este luctuoso episodio que ha habido en la aeronavegación allá en el Beni, decía, es obligación de la gobernación la infraestructura de aeropuertos. Entonces yo digo, si es obligación de los aeropuertos, ahora con la ley, obviamente es la obligación de salud, educación y seguridad ciudadana, entonces, ¿cuál el fondo del tema este? El comando lo estamos viendo en imágenes justamente como parte de todo esto, ese segundo piso que usted ha construido. ¿Dónde está el daño económico? No sé. Pues el daño, eso es lo que yo pregunto, y eso es lo... Ahí está el segundo piso y ustedes hubiesen visto cómo estaba el comando departamental cuando yo asumí la prefectura. Era una necesidad interiosa darle condiciones a la policía para que pueda ejercer su trabajo. Pero bueno, argumentan de que esa era responsabilidad municipal y no de la prefectura, que era la alcaldía. Y la alcaldía municipal no va a invertir en el comando departamental, invertirá en módulos que se hacen en los distintos distritos porque esa era su competencia. Pero invertir en el comando departamental es competencia departamental. Es como que si el gobierno nacional le exigiera a la gobernación de la paz que invierta en el comando nacional de la policía. Por supuesto que quien tiene que invertir es el gobierno nacional. Pero aquí no ha habido daño económico. Oye, y si en algún momento, digamos, ya hubo daño económico porque invertiste, hizo la infraestructura y al gobierno no le gustó. Pero hoy es una obligación, Juan Carlos, a eso es a lo que me doy. El artículo 42 de la ley de seguridad ciudadana obliga a que se hagan estas inversiones en la policía. O sea, lo que ayer era, tuvimos la, no sé si la visión o el timo a través del proceso autonómico de poder invertir en lo que a futuro iba a ser una obligación. Lo mismo pasa con los grupos electrógenos. En el pasado, y yo estoy procesado por la inversión en grupos electrógenos, y hoy está en la constitución, está normado de que es una obligación la inversión en este rubro. Y como decía usted muy bien, el tema del aeropuerto. Mire usted, nosotros hemos invertido la paja de aterrizaje, el asfaltado del aeropuerto de Riberalta lo hemos hecho nosotros, el asfaltado del aeropuerto de Guayaramilí lo hemos hecho en ingestión, lo propio en el aeropuerto de Santa Ana, el aeropuerto de Urrenavaje. Pero ya el control de Asana lo tiene el gobierno nacional, y el equipamiento de Asana también está a través del gobierno nacional. O sea que ahí está, esa es la incertidumbre y las incoherencias que hay. Cuando uno invierte en algo que no es su competencia, a posterior, como en el caso supuesto que yo hice, se convierte en un motivo o en un delito para poder ser procesado, y que este delito hoy me cueste la cárcel. Don Ernesto, de verdad, la norma dice que puede ser retroactiva siempre y cuando beneficie al imputado. En este caso ya hay una norma aplicada. Vale decir, judicialmente, quiero decir, no soy un experto, pero sería bastante difícil encarcelarlo a usted. ¿Por qué, pese a eso, tiene esa susceptibilidad de que hoy día, en minutos más, usted podría ser encarcelado? Porque, a ver, todas las audiencias de medidas cautelares que yo he enterado con Carlos han sido cumplidas al pie de la letra. En la primera audiencia que tuve por el tema del estatuto autonómico, por el que no he sido todavía siquiera acusado formalmente, y seguramente después de estos cuestionamientos que estoy haciendo al Ministerio Público van a acelerar los procesos. Ahí pidieron el arraigo, pidieron firma de libro y pidieron una fianza. El juez se vio presionado y cumplió al pie de la letra con el pedido que hizo el Ministerio Público. En el segundo, o en la segunda audiencia de medidas cautelares que tuve, el Ministerio Público pidió mi detención domiciliaria. Arraigo nuevamente y firma de libro nuevamente. Y estuve cuatro meses con detención domiciliaria. Siendo gobernador del departamento, me prohibieron poder ejercer mis funciones que me mandaba la ley y que habían sido adquiridas a través de lo más sagrado que hay en democracia, que es el voto. Hoy están pidiendo la detención en la cárcel de Mogobis porque hay riesgo de fuga. He dejado mi pasaporte, tengo domicilio, he estado detenido cuatro meses en este domicilio, tengo trabajo, tengo mi actividad económica, tengo familia, y he demostrado de manera fehaciente de que no voy a huir, no voy a irme del país. Si me voy a quedar a encarar, es más viajo por todo el país, tratando de armar una estructura política que pueda hacerle frente a este gobierno abusivo. O sea, a lo mejor ese es el malestar que hay, por eso me quieren también guardar en la cárcel. Exactamente, ahí voy, don Ernesto. Esta no será más bien... Al tema de fondo ya el comando está montado, de verdad, y el daño económico creo que es bastante difícil de demostrar. Están los edificios, no se puede llevar usted a su casa ese segundo piso del comando. ¿No será más bien un intento de que usted no tenga capacidad de movilización ante las apariciones en varios departamentos que usted ha tenido? Indudablemente, a mí no me queda la menor duda de que es a eso a lo que se apuesta, ¿no? En próximos meses, a partir de enero del próximo año, ya el año se electoraliza. Y seguramente se va a empezar a hacer campaña, y al gobierno no le conviene que yo haga campaña en el departamento del Beni y que estemos tratando de estructurar algo a nivel nacional. Por eso le digo y le aseguro, Juan Carlos, yo no soy brujo, pero los conozco. Acuérdese de mí, van a empezar a acelerar los procesos para tratar de... Ojalá, como usted dice, ojalá, yo no me voy a poder llevar el comando. Y si me quieren dar detención, por lo menos que me den detención ahí donde he construido para que me arrepienta toda mi vida de haber hecho algo en beneficio de la policía. Pero yo creo que esto, como usted verá, tiene un tinte claramente político. Usted muy bien lo dijo, la norma cuando beneficia al imputado se la puede aplicar retroactivamente. Hoy, fíjese usted, el artículo 42 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece claramente que ya es competencia y responsabilidad del Ministerio de Gobierno y de las entidades autónomas de los departamentos la inversión en infraestructura de la policía y las cárceles. O sea que se acabó el delito y desapareció el delito. Pero ahí está. ¿Siguen pidiendo mi detención? ¿Sí, para mí eso sigue siendo un delito? Y algo que es importante, Juan Carlos, mire, yo hice una denuncia hace más de tres o cuatro meses atrás cuando Boris Villegas declaró que había declaró ante un fiscal que se había gestado un golpe de Estado en el departamento del DENI. Involucró al ministro Quintana, involucró al actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a la excandidata, al exfiscal de distrito, a los asambleístas departamentales, al exinterventor de la gobernación y sin embargo no ha pasado absolutamente nada, no ha ido absolutamente nadie a declarar y eso pues llama la atención tremendamente, ¿no? De cómo el Ministerio Público tiene estos grados de parcialización sabiendo de que ya desde el Ministerio Público Nacional ha sido derivado aquí al departamental para que se pueda llevar adelante la investigación y lógicamente no se le da ningún tipo de agilidad a estas denuncias cuando se tratan de funcionarios del gobierno, pero cuando se trata de opositores como el que habla, todo sirve, todo sirve para procesar. Reitero, yo no tengo ningún problema en que se hagan las investigaciones, en que se hablan los procesos que sean necesarios, estoy dispuesto a enfrentar todos y cada uno de ellos sin ningún temor, no me voy a ir del país, lo único que pido es que se respete y que me dejen a mí defenderme en libertad y no me estén cohibiendo el derecho, porque no voy a huir, no voy a huir, no me voy a ir. Hay dos cosas que le prometo por lo más sagrado que tengo a través de usted, le digo al país, le digo al gobierno, hay dos cosas que no voy a hacer, irme del país y la segunda es callarme, no me voy a dejar amedrentar por el gobierno y voy a seguir defendiendo los principios que hemos venido atendiendo durante todo este tiempo. Don Ernesto, le agradecemos muchísimo este contacto, solo como detalle final, ¿cuántos juicios ya ha tenido y cuántos juicios tiene? Bueno, los juicios usted nos ha dicho que no hay, pero ¿cuántos intentos de procesos tiene? Bueno, 19 de procesos, creo, Juan Carlos, solamente llegan a este estado hasta la imputación, imputación formal, vamos a audiencias cautelares y piden detención y ahí se paralizan. La acusación mediante la cual se me destituyó a mí de la gobernación que fue formulada el 16 de diciembre del 2011, casi dos años atrás, con esa acusación, Juan Carlos, no he sido notificado siquiera, ni siquiera he ido a hacer, no he sido ni notificado para entrar a la audiencia esta si es que se determina si hay o no hay, a la audiencia conclusiva para determinar si hay o no hay juicio. Para que usted vea, no hay interés, el único interés que hay es una, ver si yo huyo, dos, me meten a la cárcel si hay audiencias de medidas cautelares y paralelamente tratar de desprestigiar políticamente imágenes con tantas acusaciones de supuesta corrupción que se dan. Pero un solo juicio no tengo iniciado, uno solo no me han iniciado. Bueno, Ernesto, bueno, dos más y tiene mayoría de edad en procesos, entonces. Le agradecemos un gusto este contacto. Gracias, un abrazo, Juan Carlos. Bueno, gracias. Continuamos con más, por favor. momento de lo delicioso, exactamente gracias a Pila. Ahora todos podemos tomar leche sin...